...grandes emociones del B-Gol con Héctor Islas. Gracias Manuel, cuando llegamos a la décima segunda entrada, hay un nuevo lanzador por el equipo de Guaymas. Se trata nada menos que de Vicente el Huevo Romo. Un trabajo largo, largo de Jesús Reynoso. Once entradas, permitiendo solamente tres imparables a lo largo de esa distancia tan larga de veras. Luego regaló cinco bases por bolas, ponchó a seis, no permitió carrera. Ya no gana, ya no pierde el pitcher abridor del equipo de Guaymas. Qué bonito trabajo hizo Jesús Reynoso. Así es que ni Reynoso ni Memo Valenzuela no tienen decisión. Y mira Octavio, yo creo que ha sido justo porque era una injusticia que perdieran estos dos pitchers que hicieron enorme trabajo a lo largo uno de nueve entradas y dos tercios y el otro de once innings. Indudablemente que sí, Héctor. Ahora, fíjate, los manejadores echando mano de sus mejores cartas. Esto se convierte ahora en un duelo de relevo. Fue gol. Y aquí viene Alvin Moore por el equipo de los cañeros de los Mochi. Alvin Moore, que no tiene la imparable en cuatro viajes, tiene un foul fly por tercera, fly al derecho, fly al derecho y foul fly al catcher. Lanzamiento para home, batazo. Parece fácil, viene hacia adelante, hacia adelante Carrillo, y la pelota pica en terreno de Higgs. Estaba filmando bastante profundo. Se le pasa la pelota. Alvin Moore va volando para la intermedia. Y Alvin Moore quiere irse a la tercera, pero lo detiene. El Walo Rivera, cuando el tiro vino completamente descontrolado. Y la algarabía se prende el entusiasmo en las tribunas. ¡Oigan eso! Este es un momento tremendamente difícil para el equipo de Guaymas. Un momento duro. Un momento álgido que ha llegado en esta décima segunda entrada con el juego tan tenso. Aquí todo el público, naturalmente, tratando de levantar el ánimo de los cañeros, de impulsarlos. Y esto está viéndolo Raúl Cano. Va a calmar a Vicente. Vicente probablemente se enojó un poquito, Héctor, por el error. Hombre, la intermedia. No hay aude. Aquí viene José Rendón. El México, americano. Tres bolas, dos strikes. Hombre, la intermedia. El cuadro jugando normal. No adentro, tampoco muy atrás. El Houston Jiménez a la media luna. También el Zamorita Hernández. Leo Guerrero en su posición normal. Oigan el público que vuelve a la carga. El pitcher se mete de costado. Vicente Robo con la cuenta llena. Ya presenta Alvin Moore abriendo terreno. Lanzamiento. ¡Bajito! La base por bolas. Y así tenía que trabajar Vicente Romo. Difícil. Y vamos a ver cuál es la estrategia ofensiva del inicio, Tadio. Bueno, en esta situación tan crítica, seguramente el hombre que viene al VAT va a buscar tratar de adelantar a los corredores, Héctor. Porque no hay hombres en primera y en segunda. Y viene, si acaso, que pensamos es la jugada que se va a hacer, el toque más difícil que se tiene que ejecutar. Y aquí está Víctor Quintero. Se está buscando una carrera. Y con ella el campeonato para los cañeros. Hombre está en primera y en segunda. El cuadro viene adentro. Lanzamiento. Se cuadra. Toquecito por primera. Trabajando en primera. El tío tiene que ser la inicial y el out. Funcionó. Va a haber un emergente, Tadio. Le están dando el VAT al Wenchi Ramírez. Va a buscar el fly, Vinicio, Héctor. Va a tratar de buscar el fly con un bateador que tiene poder, como lo es Manuel Wenchi Ramírez. Eso es indudable. Porque aquí con un fly se puede venir la carrera. Y además, el Wenchi es un buen chocador de bola. Ahora mira, Tadio. Si el Wenchi Ramírez produce la carrera, un mochitense, un muchacho 100% cañero, le estará dando el título a los cañeros. En caso de que produzca la carrera, que sea en tercera, acorta un poquito el VAT al Wenchi y se acomoda en la caja de bateo. El pitcher con 3 y 2. De frente, lanzamiento. Viene para home. Batazo largo. La pelota para atrás, para atrás. Mati Sampán. Y está de la emoción. Está de la emoción grande las tribunas. El público brinca. El público aquí está tirándose al terreno. Y es un momento de locura colectiva. Es algo indescriptible, Héctor. Lo que estamos viviendo en este momento. El momento más grande. El momento culminante de esta gran actuación de los cañeros. El héroe indiscutible es Manuel Wenchi Ramírez. En este momento, la gente invade el terreno de juego. Y en las tribunas es la locura colectiva. Un fuego inolvidable con un resultado sensacional. Exactamente. Mochis campeón. Mochis campeón. Eso es. En esta campaña número 26. Un cañero se convierte en héroe. El Wenchi Ramírez. Un jugador de nuestra ciudad. Es el que le está dando en estos momentos el campeonato a los cañeros de los Mochis. Porque los cañeros, después de 15 años, vuelven a ser campeones. Los Mochis campeones. El pitcher ganador, Carlos Granillo. Y el pitcher derrotado, Vicente Romo. Antes, aquí está la despedida. ¡Gracias! ¡Gracias!